¡Suscríbete! Cazadora de Sparks Vale, empecemos ya Con cinemática Creo que es cinemática Eugenia, ¿te importaría buscar el canal de emisión de jardines melódicos? El rumbo a la fortaleza de Cursa Que micro de calor aquí Las biofonías del planeta Las canciones del mundo natural Son el pálsamo perfecto Para calmar los nervios Tras nuestras aventuras en Meseta Valle Valdío Lo bueno es que Meseta Valle Valdío Nos ha dado la oportunidad De derrotar por fin a la última cazadora de Sparks ¿Eso es lo que tú crees? Vale Vivo, he comprobado dos y hasta tres veces la señal Jardines melódicos está en completo silencio Pues Es imposible Todo el planeta es una sinfonía viviente A no ser que esté atravesando una fase minimalista Creo que he encontrado otra explicación Un requinte brote de oscuridad en el planeta Pues no corra vaya de la oscuridad Eugenia, cambio de rumbo hacia jardines melódicos Pero si vamos a la fortaleza de Cursa O sea que esto es antes de derrotar a Cursa O sea que Cursa sigue viva Vale Vale O sea Vale 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 Así que soy un poquito noob ahora mismo, soy... pues eso, noob. Vale, todos esos packs y heroes están disponibles, vale, me imaginaba, y los niveles también, vale. No, aquí no era, aquí, aquí, tampoco, recuerdos. Ah, vale, sí, vale, sí, claro, sí. ¿Dónde era? ¿Aquí? Así, ah, vale, aquí. Muy, ya se son los cambios en la batalla. Bueno, ahora de momento, la misión principal, nivel 30, bueno, lo que tengo. Eliminar el chaco de oscuridad, sí, pero... ah, vale, ese es el tío este que te vende, vale. Pues, la marcha de los golems, vale. Estamos en un poquito ya... Zelda. Ah, muy bien, un nuevo Spark. Desquicie. Para salir de aquí tendréis que recurrir al cañón. Por suerte, me tenéis aquí por enseñaros lo básico. Vale. ¿Ves el botón de esa placa? Pues hay dos. ¿Ves el otro justo ahí? El cañón nos lanzará a la zona segura a que no se... A no ser que pulséis ambos botones, vale. Fácil, ¿eh? Ay, y otra cosa más. Si ganáis esta batalla, podré unirme a vosotros. Como a todos. Como en el 1, con el Kingdom Battle. Ah, vale. Ok. Si, en el 1, en el Kingdom Battle, también es verdad que voy a cambiar. Porque, a ver. Para empezar. Quiero meter, de alguna forma, a Peach. ¿Vale? Porque para mí, la verdad, que Peach me salva todo. Básicamente. Luego, Sparks. Unos Sparks de esta. Tiene que ser... Bueno, tengo que ir boca a boca. Este. O sea... Vamos, de primera. Y... ¿Y otro que puedo usar? Ella no... No sé. O sea, ella no es... Bueno, ya va dos acelerones. Eso sí. Pero aún así. Eh... Pues... No lo sé. Bueno, le damos esa que tampoco está mal de todo. Así que... Vale. De estos. ¿Este cuál es? Ah, vale. Uf. Este no me gusta mucho. Voy a poner el de fuego. Y creo que ahora sí que sí estamos, ¿no? No sé si podría mejorar Sparks, ¿no? O no, no lo tengo. Eh... Mmm... Vale, no tengo nada más. Perfecto. Vamos allá. Perdón. Allá vamos. Eh... Regalo de Sparks. Regalo de Sparks. Ah, vale. Sí, porque es verdad que ellas dos... O sea, ellos dos... Tienen... Pues... Una especial de Sparks. Vale. Eh... Eh... Ah, vale. Claro, hay que activar los dos... Mmm... Botones. Primero. Vale. A ver. Entonces. A ver, a ver. Espérate, espérate. Tacticam. Que me lo señalaste en el S, pero... Está... Uno está... ¿Dónde están? A ver. Esto te voy a para allá. A ver, espérate. ¿Dónde están los botones? A ver, a ver, a ver. Vale. Aquí no hay ninguno. Ah, mira, aquí... No, tampoco hay ninguno. No sé que sí. Eh... Ah, sí, sí, sí. Aquí hay uno. ¿Y cómo llego hasta aquí? Eh... A ver. Ah, vale. Por ese tubo y luego me lanzo al cañón. Ok. Entonces. Me llevo hasta por aquí. Mira, esa tiene un centro de alcance. Me la pongo aquí. Eh... Va a ser que me va así. Uf, estoy un poquito... La verdad que... A ver. Este... Que salte. Para irse un poquito más... Para adelante. Eh... ¿Puedes un poco más? Sí. Ok. Aquí, ponte. Se daba así, ¿no? Si haces un poquito de daño... No. Bueno. Eh... No pasa nada. Usamos a esta. Eh... ¿A quién me ha atacado a alguien? ¿Cómo se puede saber si me van a atacar? Eh... No se puede saber. Bueno, pues... Bueno, pues... Bueno, pues... Eh... Usaré esto. Que al menos... Me da defensa. Y bueno. Eh... Sí, pues no sé si me compensa, ¿verdad? Bueno, a ver. Por atacar tampoco... Entonces, ahora... Eh... Salto con esta. Llego, ¿no? Sí. Entonces... Acelerón. ¿Ya? ¿Ah, solo tené dos? Ah, pero sí que tenía tres o cuatro. Bueno. Eh... Vale, ahora atacamos, claro. Eh... ¿Por qué tengo daño electrificante? No lo sé. Pero bueno. Bueno. Eh... No creo que se vaya a mover. Bueno, sí. Porque es franco. Eh... Omitir. Y creo que... Eh... Ya está, ¿no? O sea... Me queda por atacar este. Que no voy a usar nada. Y... Y ya. Así que... Turno enemigo con Y. Es que estaba obvio. Y la mato, ¿no? Sí. No sé por qué tiene daño electrificante, la verdad. Yo no sé la cosa que sepa. What? Ah, vale. Eso se ve en el trailer, pero no sé lo que sepa. Eh... Tactical. Porque, hombre, quiero saber lo que son. Aquí arriba hay uno. Sí. Tú quieres. A ver. Golem. Electrizante, que diga. Eh... Coraza de golem. Eh... Vale, a ver, espérate. Devil Lodo. Eso de momento, ¿no? Vale, te enfribe de descarga. Cuando una coraza de golem recibe un acelerón o un pisotón, el arma de Lored se carga con un super efecto de carga. De descarga, que diga. No sé muy bien qué es lo que hace. O sea, por lo que yo entiendo, te mejora el arma cuando le haces un pisotón o un acelerón. Por lo que entiendo. Eh... Acerón. Uf. ¿Y quién llega hasta ahí? Esta. Claro, pero luego esta se va a quedar... Ah, no, claro, porque... Claro, espera, que esta puede moverlo más de una vez. En la fase es que... ¿En serio? Ah, bueno, ponte tú aquí. Pitch, sal, dale. Avanza. A ver si llegamos a la... No, no llegamos. Pero bueno, al menos avanzamos un poco, porque... A ver. Tú, por aquí. Sé que va a ser un poquito chorra, pero... Al menos así puedo entrar. No, aquí no, porque si no... Ah, pero este es diferente. Este fuego parece, ¿no? Sí, hará lo mismo, pero con fuego. Efectivamente. Mmm... No sé muy bien qué hará. No, mejor lo pongo aquí y ataco así. Bueno, a ver, espérate. Tiene... ¿A qué es débil? Para empezar. Ah, hierro solamente. Eso sí, precadura. Eh... Bueno, a ver. Esto aumenta... El ataque. A ver, esta llega... Sí. Pues... Vente por aquí. Ponte a... Aquí. Este hace el aumento de este ataque. Para que podamos hacerle más daño. Luego, este ataca a este dos veces. Que es el suyo. Y luego, esta ataca a... A... Este... Y lo mataríamos. No sé. Sí. ¿Cómo? Ah, que se quedan así. Ah, vale, vale. Uf, pues... Estamos... Mal, la verdad. Esto no se puede mover. Esta no llega. Pero vamos. Entonces... Pasamos turno ya. Bueno. Lo matamos por nada. No lo llevo a saberlo y... Bueno. Al menos estoy más... Más cerca del cañón. Al menos. Esto puedo... Vale, aquí. Alegría. Vale, total. Bueno. Pitch. Entra. Haz el salto. Bueno, el salto. Sí, el salto. Haz el salto. Ponte... Eh... Bueno, aquí porque no vas a llegar. A menos le haces dos acelerones. Luego te pones... Hace aquí. Atacas esos dos. No lo mates. Bien. Tú... Lo matas. Sí. Acelero. Lo matas. Y ahora... Eh... Lo matas. En realidad. Bueno. Primero lo... Le haces eso. Y luego lo matas. Bueno. Y ahora cuando uso esto... Hace quemadura. Pues... No entiendo... La parte mala de... No sé. Para mí me parece... Un bueno, ¿no? O sea... No sé. Quizás no lo vea. Pero me parece... Algo bueno. Que... O sea... Porque se acerque un poquito... Te dé... El eso. Eh... Quemadura. No sé. Sería yo que... No sé, no sé. Eh... Pisotón. Y ese también... Vale. No puedo hacer más. Ese también pues... Ganamos un poquito más de tiempo en el aire. Eh... Súbete por aquí arriba. A ver. Y tú... Atacas a este. Tú lo matas. Y a este te llevas 100%. Eh... Bueno, ese... Se va a mover seguro. Eh... Bueno, y tal. Esta... Pues... Que se quede aquí un poquito perdida porque... Aunque la verdad que... Lo que podría haber hecho... Ya que esta estaba más lejos... Haberla sacado para el otro lado. En el siguiente turno lo hago. En el siguiente turno lo que hago es... Bajarla. Eh... Me queda alguien más por mover nada. O sea, por mover, por atacar o por lo que sea. Vale. Era obvio que sí no se iba a mover, pero eso sí. Así que... Bien. Esta. Bueno. ¿Tú llegas allí? Sí. Vale. Vete para allá. Uf. No tendría que haberle hecho el acelerón. Pensé que llegaba al menos a uno. Bueno, de igual. Atácala a este. Para dejarle un poquito de vida. Para que luego en el siguiente turno, pues... Eso. Pueda... Matarlo... Eh... Matarlo. O sea, matarlo. No... O sea, no sé si me explico. En fastidies. ¿Cómo vas a fallar ahí? Se me pone 50%. Yo como... ¿Qué? Ah, queda uno por ahí. No llego, pero bueno. Al menos hago algo, ¿sabes? Mejor eso que nada. Mi... Nadie más va a haber. Bueno, pues nada. Bien. Bueno, bien. En plan, mal, pero bueno. O sea, no tengo nada para curarme, ¿no? Lo tendré en cuenta. Lo tendré en cuenta. A ver. Acelerón. Acelerón. Adiósito. Ah. Pero ahora no... Claro. O sea, ahora no puedo atacarle. Ah, pero si hago quizás así... Tampoco. Eh... Como si nada. Eh... Bueno, me pongo aquí. Bueno, a ver. Vamos a ser inteligentes. Me voy a poner aquí. ¿Por qué? ¿Por qué llego a ponerme aquí y no donde estaba antes? Por esto. Porque así le llego a todos. Aunque no sé si es buena idea porque tengo poca vida. Pero bueno. Ah, bueno, mira. Aquí puedo ayudar un poco. Vale. Vale. Vale, bien. Le llego. Vale. Eh... Tú tácale. Y ahora lo matamos. Bien. Lo que yo quería. Tú... Vente por aquí. Mete retrocediendo por... ¿Dónde fuiste? O sea... Bueno, tú retroceder y ya está. Eh... ¿Puedes atacar a alguien? No. Y tampoco puedes hacer nada más. Pues próximo segundo. Ah, bueno. Vale. Eh... Sigo avanzando un poco. Tú... Bueno, tú llegas. No es así. No llegas. Bueno, no pasa nada. Hago así. Apretamos el botón. O bueno. Lo usamos. Y ahora puedo ir... A donde está yendo Peach. Lo que... Esta no llega. Y este... Vale. Se puede poner... Aquí. No. Aquí no se puede poner. Aquí. Este. O sea, esta. Salta aquí. Y ahora ya... Ambos los dos pueden... Vale. Perfecto. Eh... Entrar en el cañón. Mira, justo donde está Peach. Bueno, justo, justo tampoco. Pero bueno. Eh... Sí. Peach. Se queda ahí. Y tú... Bajo. Bueno, aunque tú, Peach... Llegas hasta ahí. Ah, qué pena. Qué pena porque podía... A lo mejor... Adelantarlo un poco. Bueno, da igual. Eh... Es verdad. Ese no puede saltar ya. Así que... Pasamos turno. No sé si tengo algo de cura. Porque antes me dieron algo. No. Pues... Pasamos turno. Y... Imagino que nadie me atacara. Bueno. Ese. Se mueve. Vale. Eh... Vale. Tú por aquí. Bueno. Tú, Peach. Que vas muy mal. Muy... Muy atrás. Ponte aquí. Eh... Mario se pone aquí. Para que tú puedas... Pues avanzar... Un poco. Porque... Vas demasiado mal. Ahí más o menos se va... Igualando un poco. Y ahora Mario pues... Salta. Y... Todo lo que podamos. Aquí. Eh... Bueno. Así le puedo atacar. Por intentarlo no perdemos nada. Bueno. Voy a intentarlo por atacarle. No perdemos nada. Directamente. Esta no llega. Y esta menos. Tiene poquísimo alcance. Bueno. Bueno. Pues... No llega. Pero por poco. Eh... Y ya está. ¿No? Vale. Pues pasamos turno. Eso sí me voy a atacar. Obviamente. Ese falla. Y eso también. En serio puede aclararse ahí. Un golem. En serio. Bueno. Two beach. Bueno. A ver si llegas... Vale. Aquí. Aquí. Uno. Crítico. Mira. Perfecto. Y está aquí. Saltamos un... No sé qué he hecho. Yo creo que no tiene nada que haber saltado. Bueno. Bueno. Es malo al lodo. ¿No? Ponía. Me voy a poner aquí. Recuperación de Spark. Mira bien. O sea. Pero no. No ponía que era... O sea. De vir al lodo. Ah, no. Pues ese era el desaplicado. O sea. El otro. Bueno. No pasa nada. Hemos hecho algo al menos. Eh... Mario. Por aquí. Aunque solo tiene... Uf. 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 No había que haber hecho eso. Bueno. Dejad. Es que... Ahora tampoco. Punta aquí. Porque se va a mover. Fijo. Lo mata. Si es en nuestro turno. Podemos hacer el acelerón. Y... Bueno. Mente el ataque. Bueno. No metes el ataque. Porque... Es tontería. Eh... Pues sí. Pasamos turno. Perfecto. Ya que estamos. Vale. Uf. Es que este... Me va a ver. A ver. Que es preferible. Eh... Preferible que me da esta. Bueno. Podemos hacer... Esto. A ver si se acerca un poco. Este. Aquí voy. Aquí por ahí. Aquí. Llega. El... Este. Perfecto. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? No voy a pasar esto. ¿Por qué? Ahora cuando yo vaya a hacer esto. No me va a hacer daño. Y entonces. Pues lo hacemos así. Tengo otro acelerón. Porque este tiene dos. En la guas. Mira. Pues al final. Ni tan mal. Eh... ¿En serio? No. Bueno. Tú. Vente por aquí. A ver si llegas. O... En realidad. Bueno. En realidad. Bueno. Sí. 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 Vale. Lo que. Aquí. No. 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 Aquí no saltes más. Queda aquí. Bueno. Voy a ponerlo aquí. Por si acaso. Que me voy a opinión luego. Vale. Salta. A ver si llegas. No llegas. Pero. Bueno. Se puede. Ah no. Claro. Que ya te acojo. Sí. Bueno. Eh. Mario. Ahí puedes hacer algo. Tengo un 0% de daño. Pero bueno. Al menos hago algo. Rumpo cobertura o algo. Bueno. Daño. Cobertura en realidad. Vale. Tú no enemigo. Ah. Qué bien. Bueno. Pues. Vale. Tú. Bueno. Pues nada. Vente un poquito más. Más para atrás. Esta. Y sal de aquí. Vale. Aquí. Déjate caer. Ponte aquí. Pitch. Ahora sí. Sal de aquí. Sal de aquí. Y sal de aquí. Sal de aquí. Qué peda. No puedo hacer el 0. Bueno. A ver. Vamos a ser un pelín más inteligentes. Vamos a hacer esto. Bueno. Aquí. Tampoco lo voy a dar. Pero bueno. Vale. Este salto aquí. Bueno. Al menos. Vale. Bien. Contesto. Nunca viene mal. Tú. Eh. Bueno. Pues. A Barza. Básicamente. Ahora sí. No. No. Es que. Aquí no voy a hacer nada. No. Mejor me pongo aquí. Porque se va a acercar. Bueno. De hecho. Mira. Aquí también le llego. Pues mira. Vale. Hay que hacer eso. Porque así lo mato. Bueno. Lo mismo de antes. Porque así luego lo mato. Y en el sin de turno. Puedo. Hacer. Pues eso. Eh. No. 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 No lo hace esto. Eh. Sí. Finalizar el turno. Tengo un nuevo enemigo. Ah. Es verdad. Que tenía. Ah. De igual. Bueno. Eh. Aceleró. Aceleró. Me voy por aquí. Aquí hay otro. Pero aquí también. Bueno. En teoría. Hay un botón. Eh. En teoría. Aquí hay un botón. No. Eh. No. Esto no. Aquí. Eh. Mira. El fuego es eficaz. Pues. Mira. Lo que viene. Eh. Ah. No. El fuego no. El eléctrico. Perdón. Eh. Pisotón por aquí. Eh. Vete. Saltar. Saltar. Me falta un salto de equipo. Vale. Sí. Sí. Lo hacemos. Pisotón. Lo matamos. A ver si puedo. Hacer. Bueno. A lo mejor. A lo mejor sí. Eh. Como. Ah. Es verdad que hice aceleron antes. Eh. Bueno. Two edge. No vas a aceleron por si acaso. Además. Esto no vale la pena. Vale. Este ya atacó. Así que no puede. Vale. Saltito. Esto. Este dura más. A ver si este puede. Parece que sí. Parece que sí. Bueno. Aún así. Es verdad que esta tiene. Es verdad. No me acordaba. Bueno. Bueno. Con que llegue uno. Vale. ¿No? En teoría. Bueno. Eh. Usamos este cañón. Bueno. Tú que bien. Creo que le hice en el orden correcto. A ver. No es que haya un orden correcto. Pero yo creo que le hice en el mejor orden. Eh. Tú no puedes caminar. O sea. Pues. No. No llegas. Pues. Pasamos tú. Y como no me van a atacar. Bueno. Va a quedar mal. Nada más. Vale. Hacemos esto. Ah. Mira. Ahora te sale lo que iba a salir. Antes. Antes. Sí. Antes no te salía. Se ve solamente pues. Eso ya está. Bueno. Entramos. Soltamos. Y ya está. Estuvo divertida esta. Esta misión. ¿Cómo? Nivel 31. ¿Cuándo? Pensé que iban a ser. Nivel 31. De todas las misiones. Ya veo. Jamás habría pensado que nada pudiera dejar jardines melódicos en silencio. Ni siquiera la ascolidad. Vindico. Ya lo entiendo. Jardines melódicos ha perdido su armonía porque algo tiene amordazado su ecosistema sinfónico. Por ejemplo, la densidad del aire del planeta se ha vuelto mucho mayor, lo que impide que nuestra nave despegue. Puesto que toda música es tan solo un determinante de las líneas matemáticas de la armonía. ¿Y si reconstruimos las biofonías del planeta digitalmente para restablecer la armonía de jardines melódicos? Eugenia, la verdadera música no se puede reducir a fórmulas matemáticas tienen tanto en común como una octava y un octópodo. Interesante, porque una octava es el intervalo de ocho grados entre dos notas de la escala musical y un octópodo tiene ocho... ¡Basta, Eugenia! Absolut, has obtenido prisma de habilidad. Está raro esto de que hablan solos. Vamos a hacer ahora, en fuera de cama. Cama, no. Cámara. Y bueno, un vídeo presente de... Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Si os ha gustado el... A ver... Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Si os haya gustado, dale like, suscríbete y así que hasta otra. Adiós. ¡Suscríbete y así que hasta otra. ¡Suscríbete y así que hasta otra.